¡Suscríbete al canal! ¿Cómo amaneció? Buenos días, mi amor. Mamá, ¿quiere que le prepare el desayuno? Mira, ya tengo frijolitos, quesitos. Ay, sí, mamá. Hacete el desayunito, pero hazme de harina, hija. Que usted quede rica, si ya días y meses. Y apúrate, porque tenemos que ir al mercado a comprar las cosas. Porque vos sabés que ahorita en Navidad hacemos pistitos. Bien, tío, para nosotras y para pasarla bien. Y voy a hacer tamales esta vez después de cerdo. Entonces te vamos a ir a comprar todo, hija. Púrese, mamá, púrese. Yo sé que vos sos obediente, amor. Buena avenida. Sí, una rata marihuanera me quemó en la carrera de la tercera avenida, señores. Era un sueño. ¡Michel! ¡Michel! ¿Qué te dije de ese aire? Que lo lavaras, que lo limpiaras. ¿Ah? Mirá de cómo está botando agua. Y levantate, que tengo hambre, que tengo que ir al mercado. ¿Qué? Son la voz de la madrugada. Yo te dije que tenés que levantarte a las 10 porque es la hora que voy a ir a la diaria. No, mamá, si te hago una cosa en la otra. Michelle, qué barbaridad la tuya, Michelle. Son una bomba, soy la voz. ¿Ah? Para que te llevo a la iglesia yo, Michelle. Ya hubo así, te despabilas. Y porque todas las semanas te liberan en la iglesia. Y vomitas para nada. ¿Ah? Ahora que voy a hablarle a la amiga y Juanita, Mari, para que me cuente algo bueno. Ay, no, mamá, otra vez le va a hablar a Mari. Todos los días le habla. Lávese la boca primero, ¿ah? Que ha dicho el pastor. Que nos levantemos a orar, a interceder. Y usted siempre, todos los días, tiene que chambrear con esa dueña usted. Ya me tienen harta, mamá. Siempre, mire, usted voló a regañarme. Se levanta, ¿ah? Que con ese aire ahí, que no sé qué. Pucha, no me deja dormir. Son las 11 de la madrugada apenas. ¿Qué te importa a vos? ¡Metida! Es mi vida, hombre. Es problema mío. Y si yo no le hago coger al pastor lo que dice, a él le caso a vos. Que nada vas a la iglesia, todos los días vomitas allá. Para que te liberen. Dejame mi vida tranquila. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Ganarte vos. Mira la hartazón que te hagas tanto. Ah, que te gusta andar rompita buena. Ah, a uno te interesa cómo yo consigo el dinero. Vos cumplí con tus deberes. Que para eso yo te tengo aquí en la casa. Y no, pues, mire, mamá, agarra un maletito y se me va. Se me zafa de aquí y no le gustan mis reglas. Ah, por nanas como usted. Es que las guerras de mi edad se van a buscar marido, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Que dejes sola. Ya me voy yo. Ay, hombre, andate. ¿Qué me importa? Que te vayas. Ahí cuando ocupes pistito, venís. Que para vos sos buena, muchachita. Voy a llamar a Mari mejor para que me paje los falsos. Eh, papá. Hoy paja cortando la luz. A ver a quién se la vuelan. A aquella doña chambrosa. No, hombre, me vino Navidad y yo soy una vara, hombre. Qué cólera, pero lo que voy a hacer es que me voy a espabilar a unos dos contadores para que haya de todo en la chola, pues. Tamalitos, cerditos, la mera neta que es lo que voy a hacer. Qué carita, tío. Andas amanecido, barraza. Sobrino, es que estuvo bueno en el villar la chivada. Me respeta, papá vieja. Oye, que a mí no me ando hablando así. Dame, pero es que usted tampoco me da el ejemplo de disculpas, pero deme el ejemplo en Beguera como le llegue la boca. Lo perdono porque me pidió disculpas y porque es uno de mis sobrinos favoritos. Sobrino, ¿y qué está haciendo solo en este lugar tan peligroso este callejón? Camina para la casa, me ande con cuidado. No he metido, es que mire que ahí ando esperando a unos compañeros del colegio ahí que vamos a hacer un trabajo. ¿Y anda dinero? No, no ando nada, hombre. Tengo que ser así capaz porque esto me está apoyado ahí, pues. Ahí nos vemos, escúchame. Esto no sirve para nada, pero bueno. Mi querido amigo, ¿qué te parece mi nuevo regalito? Un iPhone 8 rosado. ¿Rosado? Sí, es que era de una muchacha de Estados Unidos y me lo mandó por la USA. Oye, pero ¿qué estás aplicando ahora para que te haya mandado un iPhone tan nuevo? Fácil. Ahora abrí un perfil de Facebook falso y pongo fotos de un galán de telenovela y me hago pasar por él. Oye, necesito aplicar esa yo porque tengo una cierva que está durita que me va a mandar y que no me manda nada. Bueno, yo tenía una que otra de Estados Unidos y de España que me mandaban. Yo le mandaba fotos de un man ahí guapo y yo me iba a parar por él y hacía nada. Oye, ¿dónde te está yendo bien? ¿Porque en el continente europeo en el continente americano? No, yo siento que las que están en España tienen más billetes. Las hondureñas que están en España mandan más billetes. Bueno, hay una que otra que está en Estados Unidos también. Es que depende, varía. Bueno, fíjate que a mí, la verdad que la experiencia que he tenido yo me ha ido mejor en Estados Unidos. Y pues ya todo esto, yo ando a un celular nuevo y no tengo ni para activar internet ni para hacer llamadas. ¿Qué podemos hacer, bro? Y este no es José, o el muchacho aquel de la iglesia. Ah, ese es barrio. Es así, pote, dicen que gran transferito, bro. ¿Venderá recarga de burro? Tal vez no está una fiada. Más allá de recarga, yo diría que nos fuéramos a platicar con él a ver qué negocio tiene. Porque mira, es así, pote, dicen que le gusta la gente, ¿no? Pero siempre anda con mi gente, papi, en la bolsa. Vamos a platicar. No, a mí, tiene un tío que le pasa dando la pan también, bro. Sí, un vaquero que anda con chula, creo. Para el ratón vaquero de cri cri. Vamos a ver qué onda. Ahí vienen las perlas preciosas del barrio, a ver qué querrán estos ahora. Hey, ¿cómo estamos, querido ratamán? Hey, ¿cómo estás, Peter Pan? Vaya pues, despabilense, ¿qué es lo que quieren? No, hombre, ratamán, queríamos pedirte que nos echaras una manita. Mira que andamos sin dinero, ¿no, Cris? Sí, andamos en época navideña y andamos bule, bro. Y queríamos pedirte el favor, ¿verdad? Si tienes algún negocio ahí con lo que podamos generar dinero en esta temporada, pues bienvenido sea. Bueno, mira, si vos querías un negocio, tenés que dar algo a cambio, porque tenés que empezar con un capital. Dame tu reloj y yo lo que traigo es pólvora, porque es el negocio del momento. Mira, eso del reloj de Brian está un poco dudoso, ¿están seguros de este negocio? No, puedes conseguir ciervas, algo mejor, bro. No, hombre, con mucho gusto, aquí le vamos a dar el reloj, no hay ningún problema, si negocio es buen negocio. Hey, viene el pastor, viene el pastor. ¿Qué tal, pastor? Hey, pastor, bendiciones, ¿cómo estás? Hola, hijo, bendiciones, ¿cómo están? Qué placer verles. Pastor, qué gusto saludar, pero fíjate que tenemos que retirarnos, pastor. Sí, pastor, es que estamos en una situación ahí de... De ahí, de unas cosas ahí, así que... Josué, hijo mío, míreme a la cara. Séame sincero, ¿qué estaba haciendo con esos dos muchachos? No, pastor, usted sabe que a usted yo no le puedo mentir, pastor. Ya estábamos ahí transeando, pero lo único bueno de todo esto, es malo el trance, pero le íbamos a dar el diezmo, pastor. Usted sabe que siempre con el diezmo al Señor. Hijo mío, ¿hasta cuándo va a entender? ¿Usted cree que lo que está haciendo le agrada a Dios? ¿Usted cree que dándole los diemos va a poder opacar lo que está haciendo? No, amigo mío, no, querido amigo. Dios lo quiere a usted y quiere su corazón, que es la parte más importante. Tienes razón, mi perro. Ve, pastor, ahí voy a llegar al culto hoy. Dios me bendiga. Vele, lo espero. Bendiciones. Dios mío, Dios mío, que Dios se lo pague. Ah, y también, hacerme un favor, votame estos cuatres. Gracias, joven, ahorita se los voto. Ay, qué bonito es bendecir a otros. Dios bendiga a este angelito. Vaya, vaya, vivos, vivos con el business. Vaya, saben que los chanchos del negocio del momento. Pongan en vivo los 40 que les pedí de contrabando. Líder, líder, mírelo como alcaparé. Pero espero que me traigas algo bueno, porque este es el mes en que nosotros más business agarramos. Mira, son 100 uvas, son 100 manzanas y son dos trajes de santas que tenés que contrabandear para ponerte vivo. ¿Y qué me traigas? ¿Es algo bueno al menos? No, mi líder, mira, que te desecuetes y 100 varas, mira. Te bendigo. Así me gusta que trabajes. Y mira, vamos ahorita a venderle este celular al pastor de una iglesia ahí. Mamá, ¿y a todo eso qué vamos a hacer para la Navidad? Ay, siempre vos preguntando. ¿Qué más vamos a hacer vos? Bailar, vivirla, gozarla con el rococo, celebrar en la casa como siempre le he hecho. Que hago mi fiestita, me he hecho mis tapirulazos y todo. Ay, hermana chunga, qué igualada. ¿Y con qué dinero vamos a estar haciendo esas cosas, hermana chunga? Por fin estoy de acuerdo con esta vieja yo. Vieja yo, vieja, tu nana vocipota. Vieja yo, ya quisiera usted, mamita, ser como yo, con el montón de admiradores que tengo. ¿Qué le diera, mamita, con ese gordo de su marido feo? ¿Cómo le dice, mamá? Ve, miren a esta. Sí, gracias a mí han comido, hombre, porque mi marido me ha dado, hombre. Mejor comportémonos, veis, y pongámonos pilas a ver qué vamos a hacer. Ay, dejen de estar agregando, ustedes ya me tienen harta, hombre. Pongámonos pilas, mejor a ver qué inventamos. Yo la verdad digo que inventamos tamales, hombre. Ahí se le gana bastante. La verdad es que tiene razón, mamá. Yo estoy dispuesta a hacerla para. Usted sabe que a mí no me gusta eso, ¿verdad? Pero yo quiero billetillo para tener y para estrenar, ¿me entiende? Hermana chunga, ese negocio de los tamales está bueno. Y precisamente no tiene que llevar pollo. Puede llevar cualquier carnita, hermana chunga. Cualquier tipo de carne le podemos meter. Eso es lo que me llega a mí de Mari. Mira, si tienes que ser vos, hija, despabilarla. Me llega, Mari, ¿cómo piensa? Mira, vos ponete a escribirle a tus amigos algo de WhatsApp para que empeces. No es porque yo ahorita mismo voy a llamar a la mamá Toña para que me preste dos calderos grandes y comencemos a hacer lo de los tamales. Porque va a ser un negocio re lindo. Ustedes, hermanas de la iglesia, escríbales así hipocritamente, aunque no nos hable. Para que empecemos a vender. Si lo que queremos es billete. Y vos ponete y despalvete con todos los montos de miradores que tenés que empezar te compren, hombre, para que puedas estrenarlo. Tienes razón, mamá. Ahorita en el acto, vámonos. Bueno, mamá, aquí todavía no vamos a hacer nada. No es posible que este año quede conocido el amor de mi vida. Lo vaya a pasar mal. Tengo que darle el mejor 24 y el mejor 31 de diciembre a mi mujer. Sí, señor. Como pretendiente de chunga, tengo que darle lo mejor. Esta camisa que no me queda me puse, pero le vamos a hacer. Sí, señor. Chendo no se raja. Chendo no se raja. Señor Chendo, pasa la entrevista. Sí, sí, sí. Ahorita voy. Bienvenido a Mundo Laboral. ¿Me presta, por favor, su currículum? Amigo, antes de que empiece esto, a mí me dijeron que aquí eran los que tenía que venir a ver. Eso sí, yo le hago a lo que sea, pero si tiene chamba de agricultor, de ver tomatitos, de andar jalando chanchitos, de ver vaquitas, hágale que yo le hago a lo que sea. Chendo no se raja, mi rey. Don Chendo, estoy viendo en este momento su hoja de vida. No tenemos plazas en el área de agricultura, pero mucha atención, que tengo una opción y una oferta que le puede interesar mucho. Voy a ver ahorita en la computadora aquí la información. Amigo, lo que caiga, Chendo le enseñaron a ser hombre. Chendo no se raja, con tal de comprarle los estrenos y los tamalitas de la chunga, yo le entro. Excelente, tenemos una muy buena propuesta y sobre todo con un muy buen salario. Y sobre todo combina con su físico. Pase por favor por la oficina. Chendo, ¿se puede apresurar por favor que necesitamos la oficina? No, amigo, de esta no me mando, de esta noche siguen conmigo. Hoy si tienes razón que yo no toco. No, 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 no. Chendo, la paga es muy buena y el trabajo no deshonra a nadie. Salga, por favor. Amigo, no quieras decir este compromiso que hay que luchar a nadie. Salga. Por la chunga, no hay nadie ahí. No, 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 salga. Le quiero informar que el día de mañana es su primer día de trabajo, ¿ok? Recuerden que el trabajo no deshonra a nadie. Buenas, ¿hay tamales? No, hombre, ¿no ves qué camarones es que vendo? ¿No ves vos, papo, los tamales aquí vos? ¿Cuánto querés? Hermana chunga, ¿qué le pasa? ¿Hay que tratar al cliente con cariño? Es que tiene grito, ¿qué le ocupa? Ay, papá, perdona, disculpa. ¿Cuántos tamales o los que querés? Es que estoy estresadita un poquito. Deme uno ahí para probarlo, a ver. ¡Michel! ¿Qué, mamá? Qué cipota más malcriada, hermana chunga. Y mis tiempos en el pico me daban a mí. No se deje de esta cipota, hombre. Ay, muchachita. No, 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 que sí. Esto es tan pena. Yo te tengo trabajando vos. ¿Y no me dijo que él escribe a los chavalos, pues, que había tamaleada? Ay, ustedes dos, compórtense. Es que no ven que hay clientes, ¿ah? Se supone que somos cristianas, ¿verdad? ¿No les da pena? El testimonio lo están votando. ¡Ja! Y no sea tan champona, tan chavacana, hombre. Mire cómo le va a dar el tamal partido. Haga las cosas bien, hombre. Si no, mejor no me ayude. Vaya de acá. Gracias. Escúchame, llegó el mensaje de Michelle. Diciendo que la hermana chunga tiene tamaleada. Vamos a ir a apoyarla. Miren a la hija de la hermana chunga. ¿Qué tiene los tamales? Vanessa. Gracias. Es así, porque ella decía, es cólica alegre, ¿ah? Y a vos te cae mal. Ay, si a mí me tiene gran envidia, esa güirra, mamá. Si me cae mal, por eso. Y en que te va a tener envidia, ven que lo creo. Ay, no. Allá viene el pastor. Ay, no, maricuidadito, me le da regalado. Ay, cómo va a creer, hermana chunga, que le voy a regalar tamales al pastor, ¿ah? Si este es negocio de nosotras, hombre. No, hombre, que compren. Ay, no, mamá, no es tan hipócrita. Mira, apuesto que le va a hablar bien bonito el pastor ahorita que venga. Ay, ¿qué? ¿Y vos crees que a uno le hable a la gente igual de frente que de atrás? Ay, sí. Han de estar poniendo los pies, mamá, porque me viene al pastor con camisa nueva. Hermana, bendiciones, ¿cómo están? Ay, bendiciones, pastor, ¿cómo está? Qué gozo verlo, pastor. Ay, qué gozo, pastor, verle. Pensando en usted estaba. Tan bellas mis ovejas. Yo siempre orando por ustedes. ¿Y saben qué? Me gozo en verdad ver cómo este negocio les está prosperando. Despacheme dos tamalitos ahí, mire que me abrieron al hambre. Bueno, pastor, me recuerdo que esto es un negocio. Y negocio es negocio. Así que me va a tener que pagar los tamales porque aquí no se le regala comida nadie. Claro que sí, hermana chunga, yo sé, hasta la palabra de Dios dice, cada obrero es digno de su salario. ¿Y sabe por qué vine yo aquí? Porque unos misioneros vinieron y me dijeron a mí, Hermano, quiero que le lleve comida a los niños pobres. Y me sembraron una buena ofrenda y quieren cinco mil tamales. Cinco mil tamales. Así que, hermana, puede aceptar el dinero en dólares. Ay, Dios mío, pastor. Pero, ¿por qué no lo había dicho desde un principio? Ay, amado el señor, un frío. Mari, démele los dos tamales, pero regáles. Se va al pastor, hombre. Él se merece y es que yo soy mucho más. Pastor, disculpe, ¿verdad? Que está más delgado. Ay, pastor, si ahorita le empaco sus dos tamales y el de la pastora le va a ir especial con doble carne, pastor. Bendiciones, que el señor me la guarde. Lo que tiene que hacer uno, ¿eh? Por sapearle a la gente. Y hay que hacer un poquitito en esta vida, entonces nos ocupamos que nos compren. Hey, ¿ustedes qué planes tienen para mañana, loco? Bueno, la verdad, mi querido amigo, es que no tengo nada planeado. O sea, nada concreto, ¿verdad, Cristian? Pero, uno en esta temporada siempre quiere como echarse un tapirulazo, quizás comer los chanchitos, ver a las hierbas, pero te voy a decir algo, no es fácil. Yo, de manera personal, este año me prometí cambiar un poco e ir a la iglesia y hacer cambios, pero no es fácil de cumplir, no es fácil. Realmente no tengo nada definido para ser honesto. No, no es verdad lo que dice Brian. Este año hay que concientizar algo, hay que ser diferente. Mira, yo todos los años viviendo el 24, viviendo el 31, y por eso es que estoy haciendo, mira. Entonces, este año quiero ser diferente. Quiero terminar bien el año para comenzarlo bien. Fíjate que no deja de tener razón. Fíjate que no le creo mucho, pero bueno, vamos a ver. Fíjate que ahora van los pastores, ¿o qué? Miren, les voy a dar una sugerencia mejor para que miren cómo es mala persona. Miren, primero se levantan temprano, luego van a la barbería, se ponen ahí, los pesitos, luego van a comprar el estreno, ustedes saben, para enagachar la vieja en los tres. Así solo una vez al año, la Navidad, ¿qué les pasa? Mira, David, lo de levantarte temprano, eso sí que está bien difícil. Lo de la barbería podemos llamar a homicidio en los despiados. Y lo del estreno, algún agachón nos va muy grandecer. Bueno, por cierto, con chunga lo podemos decir porque nos regala el estreno. Mucha, mucha mamá, qué pedazo de inglés que yo debería trabajar en un hotel center. Apurate vos, su pota bomba, sorda, hombre, ponela para arriba, si no es don a la que vos estás haciendo. Apurate que viene Mami. Ay, mamá, vale más que me digo que Mami va a venir porque más me voy a acertar, mire. Bueno, hermano Ricardo, no olvides que el que manda en la casa, vas a ser siempre tú. Así que espero que la próxima semana estés puntual en el siguiente. ¡Ven, amor! ¡Ven, ayúdame a alimentar la pierna! Ya voy, amor, ya voy, ya voy ahorita. ¡Ven, amor, aquí estoy ya! Es que estaba hablando con el hermano Ricardo de la iglesia, que él es como yo, que la mujer lo manda. Entonces, tú sabes, tengo que aparentar de que yo soy el que mando, pero no, mira, ya está la pierna bien condimentada, ya está todo listo. Y hablando de eso, amor, yo te quería decir que es por qué venimos a unir a la casa de Chunga. Y vas a ver que yo con esa mujer no me llevo. ¿Cómo está, vale? Vengo, porque esa pierna ya ha quedado bien condimentada, ¿verdad? Y a vos no te importa si yo vengo aquí a hacer comida donde la hermana Chunga, ella es mi amiga, yo vengo aquí para platicar con ella. Mientras vos estás jornando, yo me voy a platicar allá. Los chismes de la semana. Ay, amor, bueno, para no pedir apuntivo, además tú eres la que manda. Te quería decir, bueno, te iba a dar la sorpresa, pero mañana vamos a ir a comprarte ese celular que vos querés. Tal vez buscas uno de menor, para ahorrar, y yo poderme comprar mi dedo. Más vale mejor, que ese celular sea el mejor, ¿verdad? Y el más caro. Enfocame bien, Michelle. Ay, mamá, ahí está. Cuidado me pones ese filtro de perra. ¿Qué no me gusta? Ridícula. Toma la foto, si se me pedece, hombre. Apóngase, mamá, hombre. vaya, vaya. Ay, yo no voy a estar robando a mi mamá. A mí que me importa tomarme foto. A la larga, a mí me interesa lo que la gente diga de mí, o no, mamita, yo no soy así. ¿Sabes qué me interesa a mí? Ver a estos papacitos, que salen acá. Mira, a Mario, yo le dije que compraste. A mí me gustan los hombres. ¿Qué tiene de verlo? Esta doña, como siempre, solo viendo las revistas, hombre, mejor tires el chambre del barrio, hombre, ¿verdad vos y potas? Sí, hombre. Por lo menos yo, mire, mamá, me refresco la vista, a mí me encanta. ¿Qué pasa con ese problema? ¿Le molesta a usted? ¿A usted cómo está conformada con ese marido feo que tiene ahí en la casa? Yo no, mamá, mire, mire, mire esta cosita tan bella, a ver, papacito, como me gusta, pues. Ay, me encanta, por eso me compra hasta diez revistas de estas. Ay, no, mamá, qué feo ese hombre. Usted va a ser enferma, mamá, qué barbaridad. Es que tu mamá no se conforma con tu papá, vamos, mira, sigue viendo más, y el marido que tienes es horrible. Ay, por favor, Mari, si yo ni sé quién es el papá de esta. Hasta el día de hoy lo ando buscando en los ex míos de Facebook, a ver a quién le haya parecido a esta niña. Y chendo, mamá, ya me estoy desubicando con él. ¿Sabes por qué? Porque es un pelado, ya me di cuenta. Hoy es y mañana ya no, así que ni lo cuente, que ya lo cuente. Qué barbaridad, hermana chunga, usted no tiene vergüenza, va cada rato, cambia marido, qué barbaridad. ¿Cuándo va a dar un cambio a usted? No le deje ejemplo a esta cipota, hombre. Y mamáita, si esta cipotía yo tengo que andarle socando las tuercas, porque es gran pispiletita, mira, si no anduviera ahí como cabrita loca, pero mira, yo la tengo quietecita. Y mamá, suélteme, deje de estarse exhibiendo toda la vida usted. Mari, defiéndame también. ¿Y yo por qué te tengo que defender a Bobo? Si es tu nana que te regañe, hombre. Hermana Toña, la amo. El payaso del barrio, hermana chunga. Ay, no, sí, qué ridículo, ese pareja cal tinfla bailando, según él se ve bello, bailando, ridículo, riámonos del, para que mire que nos estamos riendo, hombre. Bendiciones, hermana. Ay, no, mamá, de lo que me libre. Ey, hermanas, ¿y de qué se ríen? ¿Y de quién más? Por ridículo de vos, payaso. Mirad, que me va a dar poder. Pues qué mal por ustedes, porque yo ando feliz. Mañana es 24 de diciembre y me la voy a pasar súper bien. ¿Y saben qué? Lástima me dan ustedes, viejas, feas, ridículas, por eso nadie las quiere. Y para ser cristianos como ustedes, yo por eso no voy a ir a la iglesia. Hipócritas, nunca voy a ir a la iglesia por mujeres como ustedes. con esas doñas. ¿Qué onda vos? ¿Qué onda vos? ¿Qué te pasa vos? No, bajoneado, vieron esas viejas como me criticaron ahí, me señalaron que no podían bailar, dije, cierto que no puedo, pero ahí vamos. No, hombre, tirales cuesta a esas viejas a un chambron, a mí me cae mal vos, tenés, te voy a regalar. Te lo tengo, sí, te lo tengo, dale, dale. Pero me costó caro vos. Sí, sí, pero andá, 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 andá. Y me lo puedes quitar, ¿cómo? Estamos practicando, el día de la mañana, contándola para allá. ¡Vieja, patrota! ¡Híchanos, le trae el agua para tirar el espalde! ¡Para la obra, la prueba, la espalde! Mire, María, le juro por mi vida que el próximo que tiene un puente, le tira un puente de agua. ¡Yo le ayudo! ¡Vaya mamá, aquí está el puente! Ese man no le hace honor al nombre de Brian, porque si es hilote, papá, no es espabila, mire, yo ya tengo parlantillo para vender. ¡Uy, ratamón, hombre, que se habrá hecho este brother, me robó el parlante! Bien dice la Biblia que todo lo que se siembra se cosecha. Ay, no lo puedo. Buenas noches, Danielita, princesa de Dios, ¿qué hace, mamá? Aquí, pastor, tratando de encender un puente. Hermana chunga, ya vio que ya está Brian y con mi niña. Yo me acuerdo que yo tiraba puentes cuando estaba pequeño, bueno, a morir, mire, solo tienes que hacer esto, mira mi reina. Ay, hoy sí, man, se lo juro que hoy sí, dame el agua, muérate. ¡Ajá! Hermana chunga, chona. La verdad, sobrino, que yo estoy cansado de esta papada de hambre. Mire, tío, usted sabe que yo siempre ando en la jugada, va, usted sabe cómo está la onda ahí. Yo tengo a mi papa, ahí le dije al tío Pozo cariñosamente, acaba de salir del grande. Él tiene un mula de puestos de cuestos porque es el negocio ahorita, tío. Hasta que por fin te escucho que me vas a meter en tus negocios, algo bueno, como de a cuánto ocupamos. Ahí tengo un par de billetes ahorrados abajo del colchón. Hombre tío Chendo, por dinero no se preocupe, hombre, si más bien que tal que caiga en gracia con el tío Pozo ahí, lo despabilamos, además, no vamos a arriesgar nuestra platita, ¿verdad? Sobrino, ya rato le venimos dando en el carro y como que no llegamos. Me trae preocupado, parece el arrafal de donde somos con su mamá, hombre. No, estoy chendo, hombre, como de que se preocupa usted. Mira, ahí están las primeras cueteras, ve. Mire, y eso sí, le voy a advertir que ahí donde mi papá, el tío Pozo, usted tiene que aprender a negociar porque es varón, papá, no lejos le digo. Mira, mucho gusto, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo me le va, hombre? Y este fracaso no lo sacaste. Mire, mi papá, él es mi tío, y como usted dije, fracasó, pero de Santa Claus, pero ahorita nosotros sabemos que el negocio del momento es la pólvora y le venimos a pedir pólvora fiada para después de Navidad, mi papá, usted sabe cómo corre el agua conmigo, ¿verdad? ¿Y qué onda, mi perro? ¿Le fue mal en la caravana? Claro, y le voy a dar todo lo que usted quiera, ya sabe, ¿qué onda conmigo? Vaya, gracias, mi papá, ya hablaste. Apúrese, apúrese, que mira que nos va a quitar el crédito, apúrese. Póngase vivo, mírenlo, para que todos te ven, miren. Póngale, póngale. Vaya ahí, agarre, agarre, agarre ahí. Vámonos, vámonos, que después va a retractar este maestro, vamos metiendo, vamos metiendo. Ya la hicimos, sobrino. ¿Cuántos te bebemos, mi papá? Mira, lleva un cargamento grande, lleva 25 mil empiras, si no me los pagas, ¿ya ves qué onda conmigo? No respondo después, ¿qué onda ahí? No ve mi papá, usted ya sabe que conmigo no le va a salir guaya y le vamos a pagar después de Navidad como quedamos y le vamos a dar un poquito más para que mire qué onda con nosotros, pues. Bueno, más te vale, y es más, voy a aprovechar ahorita el salón que van para San Pedro, vayan. Vámonos, vámonos. Este trabajo no es para mí, yo estoy cansado. Christian, ¿y vos qué jolo de muñeco? Mirad, racismo de bloques. Llevo un bloque, selfie, llevo otro bloque, historia de Instagram. No, me llevo mucho muñeco. ¿Quién me manda el dinero la cierva? Y venís con esa ropa que pareces más bien modelo de porcelana. ¿Y qué joder, voy a quien encuentro la mujer de mi vida? ¿Estás en teléfono, no? Tienes llamada. ¿Aló? ¿Aló? Brian, estás ahí con Christian, poneme speaker, por favor. Sí, aquí está conmigo. Vení, 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 Josué, 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 Josué. ¿Ahora, Josué? Por favor. Mirad, ahorita te acordás del negocio del que estábamos hablando. Mirad, ahorita tengo la merca aquí en vivo, va. Venite con el Christian aquí a la entrada a Copán, el restaurante que está en la carretera. ¿A la entrada a Copán, vos? ¿Vamos a dónde, vos? Ponete vivo que esto no te va a arrepentir, papá, y hasta te estoy dando demasiadas oportunidades vivo, pilas. No, ahorita vamos a agarrar el bus y salimos para allá, no te preocupes. Vemos vos. Vamos, vaya. No, vos es el señor del bus que eres ganas, loco. No, que caro venir hasta acá, vos. Josué, que está hasta la bulla que nos hace venir hasta aquí a la entrada a Copán, bueno, primero que nada, bajamos de tonos y ahora me van a decir don Josué, por favor, ¿verdad? ¿Le van a entrar o no le van a entrar? Mira, lo mejor decimos de una, ¿qué es lo que nos ofrecer? Ustedes no me van a respetar, hombre. Que sea la última vez que me tocas. ¿Qué te burrito que les pasa? ¿Qué te crees, vos? ¿Ustedes no saben con tiempo yo? ¿Vos crees que no tenemos miedo? ¿Vos crees que no tenemos miedo? ¿Vos crees que no venía a mi papá? ¿Vos crees que venís de la caravana? ¿No crees que no venía a ti? ¿Qué te pago a usted aquí? ¿Qué te pago a usted aquí? ¿No sabés quién soy yo? Yo te acabo a salir con el esposo, vos. Yo te acabo a salir con el esposo. No voy a dejar de la policía. ¡No voy a dejar! ¡No voy a dejar de la policía! ¡No voy a dejar de la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Esto no lo vamos a desquitar, loco! Vamos a llamar a la policía y le vamos a desafiar para que les quiten ese cargamento de cohetes. Anda a saldo, si no aquí es gratis. ¿Aló? Sí, oficial, quería decirles que tengo nervios. Es que mira que allá en un restaurante ahorita, aquí en la entrada de Copán, hay tres gordos que llevan una pólvora allá para San Pedro. Sí, en San Pedro. Entonces van en una camioneta. Como café. Como café o gris, algo así. Que los distingue porque son muelas de gordos los tres. Sí, ahí esperen. Sí, uno de ellos acaba de salir del pozo. Sí, se capó. Y bien, ahorita nos encedió y salimos corriendo. Y aquí estamos preocupados nosotros. Vaya, oficial. Sí, sí, me llamamos Cristian Ibrahim. Vaya, vaya. Gracias, oficial. Tío, vamos a ir a forrar todas esas colonias de pólvora, papá. Porque nosotros somos los meros distribuidores, papá. Vamos, que esta vuelta la tenemos que coronar. Sí, sobrino. Como que me íbamos echando por toco que esta la coronamos. Por el milagroso, por el mero Jesús. El colochito. Hoy sí me respondiste, señor. Por esta vuelta, no se preocupen. Que la vamos a coronar. Yo tengo todos los retenes controlados. Todos dito. Ey, y vos, no andes metiendo a Jesús en esto, hombre. Ey, que barbaridad, vos. Ya saben, todo está controlado. Estoy alegre porque vamos llegando a San Pedro, papá. Vamos llegando a San Pedro. Tío, tío. ¿Qué es eso, mi nave? Un reten. Ey, ¿qué es eso, vos? Mi papa, ¿qué onda? Tranquilo, sobrino. Ey, tío, pozo. Y no es que esta vuelta la tenemos coronada. Como que no había reten. Pero tranquilo. Jesús. Te pido. Mi nave nos pararon, hombre. Es que esto me huele a que este Christian y Brian nos sapeó. Ay, pero esperate. Que de esta no hay más a salvar ninguno de los dos. Ninguno. Ay. ¿Cómo que me huele, hombre? Si nos sapearon, güey. Avanzame, a ver. Ahora nos van a quitar todo esto. Nada, quedamos, hombre. Ya, hombre, tanta revisión. Calmate, muchachos. ¿Qué es la autoridad? Calmate, calmate, hombre. Vamos ahí. Vamos ahora en el baúl. Vamos ahora en el baúl. Ahora en el baúl. Ahora en el baúl. ¿Vos, ahora en el baúl? ¿Ustedes ahí? Ahí estamos. Retírense un poquito. Retírense un poquito ya. ¿Así? No, adelante la colombia. Relajate, hombre. Relajate, que esta la coronamos. No me digas que me relaje, hombre. Caballeros, como ustedes pueden ver, en el vehículo llevan pólvora. Algo que para estas fechas, pues es terminantemente prohibido. Entonces, desde este momento, ustedes quedan retenidos, al igual que el vehículo, para proceder con la investigación necesaria, ¿verdad? Mejor, dame la cartera. ¿Qué piensas vos? Que yo voy a pasar vergüenza ahí. Apurate, dámela, porque la que manda soy yo. Ay, Dios mío. Ay, amor. Tiene razón. Tú eres la reina de la casa. Pero no voy a gastar mucho, porque yo quiero comprarme el desloque. Ay, amor. No hay una opción ahí más baratía. Este es más barato, creo yo. En vez de ese. Mira que me quiero comprar el desloque. Aquel se le metió en la agua. Con este me quedo, y si no me estés diciendo, porque si no a mi mamá le voy a llevar el otro. Vaya, pues, mi amor, está bien. Como elegió el mejor teléfono, Dr. Sey le está regalando el video templado, el cobertor y un sticker para que usted pegue. Gracias. Michelle, tú eres a los que era que andaste, vas todo a tapar a vos, pero te debería robar. No se conoce cuando andas sin dar cuenta, pero no, ¿por qué venís aquí andas? Y yo vengo acá porque es barato. Ah, porque otro lado es más caro. Además, la proviso de aquí me sale bien a mí. Ay, no, mamá, calle ese hombre. ¿No ves que me da vergüenza que me miren mis amigos acá? Que para ellos yo voy al súper más caro de aquí. Pero usted toda la vida me trae este mercado tan sucio. Ay, no, a mí me da no sé qué usted. Hola, muy buenos días. ¿En qué le podemos servir? Ay, aquí, mamá, en la compra de las cosas de Navidad, usted sabe, necesito que me den lo que está aquí en la lista, por favor. Ok, está bien. Hola, mamá Chunga, aquí está lo que me pidió. ¿Necesita algo más? No, está bien, solamente ahí está. Bueno, Abigail y hablando de otras cosas, ¿a usted ya le dieron el aguinaldo? Claro, sí, ya me lo dieron. Pero a mí me contaron ahí el chisme de que a usted no se lo van a dar porque le da como muchos regalos a las hermanas de la iglesia. Sí, Abigail, la verdad que sí, fíjese, pero póngase en mi lugar el corazón del pastor. Mire aquí en el mayor, ¿qué es lo que no hay? Y yo miro a las muchachas que danzan en la iglesia. Ah, mire, hermanita, cuando viene, tú me mire para que usted alabe al señor más bonita. Entonces, yo estoy consciente que la verdad yo creo que me ha bien quedado de bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos aquí, mi hermano? ¿Qué tal? Estamos ready, estamos ready. ¿Cuánto está ahí? Démosle, démosle. Bueno, Cito, gracias por tus atenciones, como siempre, pero te voy a dejar saber algo claro. Espero que no haya resentimiento ni nada visto. Y hable con Milton, para tu jefe, para que nos dieran el corte fiado. ¿Ya te dijo él? Sí, sí, ya me dijo. No me preocupes, no vamos a atenderme. Es lo que me gusta es con vos, mi hermano. Como no hay falla, ¿no? Sí, claro. Otra bomba herida españosa cuando uno llegue y no, no le quieran del fiado. Aquí es el gran fiado. Sí, sí, nosotros no nos olvidamos. Solo les debo como 45 cortes, pero hay que tomar más crédito también. ¿Ya no me lo has dicho? No, yo sí, sí. Oye, este mapa cobrando crédito, ¿cómo se llama el interés, vos? Cristian. No, me esperaste, no me quito que te pago. Es verdad que este debo como en cuenta corte, pues no te portes activo. Pucha, vos. Ey, Víctor, hazme el corte de Ronaldo. Oíste, loco, déjate. Dale, gracias, loco. Me acaba de hablar, Víctor, y me dijo que ustedes ya deben demasiado corte, así que no le puedo dar fiado. ¿Qué? Sí, Víctor me habló, y me dijo que ustedes ya deben demasiado corte, así que la única forma es que ustedes me limpien el piso, me trapeen o me limpien a la espera. No, hombre. Dame la mano, hombre. Ay, Mari me dijo ahorita, me mandó un mensajito que iba a estar en los cajones de afuera, relájate vos, búscalo tú, señorita, que ya es tarde. Sí, a él le quedó a tu mamá, Michelle. ¡Suscríbete! ¡Hey, que ya veo bueno, Mari! ¡Hey, Mari, que ya veo bueno ahí! Mira, ya tengo a Brian y la Siza apuntando, y no me engangan nada. Oigan, ven ahí. Oye, para que se toque, se toque ahí. También bonito y los colores y todo, así, rapaz. No, 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 no. ¡Critia, se está peleando! ¡Vamos! ¡Critia, se está peleando! ¡Critia, se surte! ¡Critia! eh el home cristianos como es posible que ustedes estén peleando por un putin de tramos no sean así hombre ustedes son mujeres de dios y esque líderes de la iglesia y dando mal testimonio acá hay gente que yo quiero evangelizar y llevar a la iglesia para que se convierta en Cristo pero con esos ejemplos de ustedes de toda la vida de pellonas, nunca se van a convertir es más, hasta yo estoy comenzando a dudar que barbaridad, hombre vámonos Cristian, vení reflexiones bueno madre, te traje al mejor lugar a esta tienda Platinum de mis amigos de Luque, aquí tú puedes escoger todo lo que tú quieras vestido, ropa, jeans, brusas todo lo que tú quieras y no te preocupes que yo pago ay al fin Benjur que me trajiste a un buen lugar, imagínate te la tiraste a pistudo toda la vida y yo toda andrajosa dinero siempre he tenido, madre, lo que pasa es que tú sabes, la reina de la casa bueno eso está bien, yo le he enseñado a Mari que las que matamos somos las mujeres ella tiene que cargar la billetera siempre bueno madre, ve y compra todo lo que tú quieras ay, voy a aprovechar y los más caros voy a llevar porque navidad y cumpleaños son los únicos días que esta polio me trae bueno, jinete de apocalipsis recuerda que quien manda de la casa somos nosotros los hombres y espero que esa gran linda en esta navidad te regale aunque sea un poco de despejo madre, te vas a medir todo esto como que medirme, yo todo me lo llevo, vos me dijiste que escogiera ahora todo lo agarre bueno, está bien madre estamos en navidad y te voy a bendecir con eso yo voy a sacarme la billetera Marisela me ha dado la billetera aquí va de compras con chunga de agachón ves lo que te digo, por eso hay que ser prevenida dando la billetera de tu papá aquí pagar con eso bueno, esto lo voy a pagar mamá ay amigues, que regalazo me ha dado me encanta venir al salón a consentirme, es el mejor regalo que me puedes dejar al lado pero una cosa si te voy a decir, espero que me puedas dejar de todo porque hoy me va a dejar de todo usted yo no vengo solo por un planchado o solo por los pies a mí me va a regalar de todo porque es un regalo de navidad mi amiga y no se preocupe, para usted lo mejor y no se preocupe, para eso mire, traje la billetera de Zapolio pida lo que quiera, que aquí está el aguinaldo, el pago, todo no se preocupe, para usted todo a una sorda le digo mamá y que mire mamá, despavílese y hágame de todo porque hoy me voy renovada ok, 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 si dos, digital, digital oyes, oyes, o si hola, como está, ya estamos listos para la fiesta, verdad uy hermana chunga, perdóneme mire la verdad es que ando un dolor en la garganta desde hace tres días pero, usted sabe en hermana chunga estamos en navidad dale viaje papa, ponete en ambiente para que si me toques bien y la gente se ponga, mire, despaviladita no hay problema mire, le traen un repertorio de lujo que se va, uy hombre esta navidad la va a pasar genial y le voy a dejar unos merenguitos, pero sabrosos ¿no querés un pedacito de esta nariz? gracias por invitarme a la fiesta, mi amor mirame el sombrero más bonito me puse bien catrín para ti pues que bueno que te lo pusiste porque ahorita mismo te lo vas a ir a quitar porque te vas a vestir de santa para andar con los niños dándole los regalos ahorita en el acto te vas a cambiar mi hijita apurate, apurate ay no que barbaridad ya que horas nos van a dejar entrar ya rato esta hey se me va relajando tranquilita que me va a pasar vayan pues no tenemos que hacer fin a comer no tenemos que hacer fin a comer estamos esperando hoy mi Cristian deberías de comer aunque sea un tamal solo de la y caminas no es que anda mi novia hoy me da pena que me mire comiendo tamal voy y es que estas a dieta o que? no pero para que creas que estoy a dieta esta bien bonita la verdad es la quinceava del año va mejorando va mejorando de a poco osea al principio del año andabas con unos tamales todos feos ahí ah lo que pasa es que lo que mandas es esto no es esto entonces hablando de todo un poco que aburrido esta fiesta si este polvoro aquí no conviene este menudo de guapo y bebiendo y diseñando la cintura malito confundido esta loco mira quienes vienen a ir mira quienes vienen a ir ajá ajá como que nos echaron tierra con los polvoros de nada ajá ajá ok ok hablemos uno a la vez que esta pasando aca hey que onda con ustedes no se la creen conmigo verdad no me andan reportando ya saben que onda conmigo tengan cuidado pues cuidadito es que la mera neta de ustedes unos mal agradecidos loco yo los metí al business y con lo que me salieron de apartones pero esto no se va a quedar así ya van a ver me las van a pagar den gracias a dios que estan en la casa de chunga porque a la otra no salen vivos brother tranquilo todos nos equivocamos alguna vez en serio nosotros no buscábamos problemas con ustedes les pedimos perdón de todo corazón además hoy es navidad lleguemos la fiesta en paz les pedimos perdón y no se preocupen que con Cristian vamos a resolver si o no Cristian no hombre y miren disculpen no fue esta nuestra intención la verdad que nosotros con Brian este año pues lo queremos terminar diferente hemos entendido de que la vida que llevamos al final no nos lleva con bien el hecho de que hablo por mi vida de que de que me sirve que he tenido muchas mujeres y ahorita no tengo ninguna mujer de verdad entonces definitivamente queremos cambiar con Brian queremos cambiar nosotros sabemos que ustedes son gente de negocios luchadores y les vamos a pagar hasta el último centavo tomen como garantía nuestros teléfonos celulares les vamos a pagar amigos disculpenlo pasemos una navidad juntos mejor como amigos al final de las cosas el señor nos manda a perdonar a nuestros próbimos también porque no somos quien para no perdonar y fue así como este año con Cristian fuimos a predicar a 32 naciones wow tenemos alimento a millones de niños en África wow establecimos empresas que ahora bendicen a millones y millones de personas en el planeta wow ni siquiera yo que soy internacional he hecho tanto como estos tipos o sea ni la mitad siquiera son increíbles es que estos hombres andan ungidos son una bendición de Dios para nosotros wow y eso no es todo hemos llenado estadios del Manchester United del Chelsea si hemos andado por diferentes países del mundo ha escuchado todo lo que ha hecho mi novio él es fantástico ay si me imagino que suerte es usted él ha sido una gran bendición para mi si hey pastor y que esta tomando ahí pochecito siervo quiere que le sirva ay no me enojo pastor esto no llena de alcohol claro que no amigo no mira que aquí todos somos cristianos si usted se fija aquí andan todos los miembros de mi congregación ah ya bueno gracias pastor denle amigo disfrute ay muchas gracias no soy en la vida uy hombre ay hoy si yo también aquí aplausimo capítulo papítulo ・ x capítulo ajá voy a tomar primero esto porque voy a tomarme un tiempo que tristeza me da que todos ustedes En un día que se supone que es un día de paz, de armonía, de gozo y de estar en familia Han decidido perder el tiempo y reunirse aquí para estar chupando, estar mujereando, estar transeando, estar bebiendo Y estar pasándola a todo pecado Y lo más triste que traen este tipo de invitados a este intento fallido de Macontonio Solís Y también quiero decirle, bueno, empezando por Chunga, vos legión, que en vez de edificar a la gente siendo vos líder, entre comillas, del ministerio No, decidiste hacer una reunión para poner a todos, todos borrachos y que aquí vinieran a hacer todo lo que les apetecía ¿Dónde está lo que Dios te ha dado? Y otra cosa, te pregunto, ¿dónde está tu hija? Análizate Y vos, Maddie, que es cierto que yo te he dado tu lugar y sos la reina de la casa Pero no es posible que yo creo que esto ya debe tener un alto Porque vos te prestas también a todo lo que esta mujer te dice, vos lo haces O sea que si ella te dice que te tiras de un barranco, vos también te tiras de cadeta Y no es posible que yo siendo líder y cuidándome, vos seas todo lo contrario que yo soy, amor Perdón, pero eso es una verdad Y también a vos, Sue, que te gusta robar todo lo ajeno, no sé cómo esta mujer chunga Te contrata vos de fotógrafo y para empezar andas con esa cámara robada Es cierto que te has perdido toda la fiesta, pero andas robando Y lo que andas es robado junto contra este chiqui Que también en vez de señales los buenos pasos Hacen caminado por el mal camino a este cipote Que lo que le espera es cárcel o la muerte Y vos, Chele, no te me puedes escapar No sé cómo vos pudiste engañar a esta muchacha Ya es como la quinceava que traes a las fiestas de esta mujer chunga Y no es posible la verdad Que vergüenza me da por ti princesa Pero este hombre no te valora Yo que vos, lo dejo En serio, la quinceava Bueno y para cerrar con broche de oro Los dos peorcitos de toda la manada Vos Brian y vos chendo, choche como te digo cariñosamente Porque a vos te tengo un aprecio a pesar que sos el mayor jinete del apocalipsis Y es que a mí en los tiempos de lobo me gustaba bronco Y por eso me dio me cae bien Pero de que te vas a por ir al infierno si seguís chupando de esa manera Eso te lo aseguro Y vos Brian, más vale que busques del señor Porque te gusta andar con una y con otra Y te gusta andar haciendo la del profeta falso Y andar estafando ministerios Así que te pregunto algo ¿Cómo se sentiría tu abuelita? Tienes razón, Zapolio Mi abuelita ¿Qué va a querer, mi nietecita? Ay no, Santa, que le llegue a la boca a Guaro No, no puedo Hoy se vamos a acampar a Perrin Vivo ahí Te hablaste mi papá Esta es la mina de oro que estábamos buscando Celulares, cadenas de todo papá Ponete vivo que vamos a arrebatar a Diestra y Siniestra Vamos con todo entonces, ahorita Ahorita que están tomando las fotos No, jácale la cartera Que hay que estar Hey, ahorita Ponale Hey, si me toco los otros Vení, no hay tu jefe Hey, ese es mi caso, hombre Ya, deja de molestar No quiero seguir haciendo eso Hey, es que caja Te olvida que dojo hoy tu jefe Anda a arrebatar la cartera ahorita Apurate No, yo ya no quiero seguir haciendo eso Todo el año me la he pasado arrebatando A saber con qué sacrificio la gente compraba sus cosas Y yo quitándosela Mira a esa gente que feliz está Y vos querés arruinarle a la Navidad Estamos en 24 de diciembre Reacciona, hombre Por el amor de Dios ¿Y vos qué mosco te pico, ah? Ninguno, brother Solo que yo quiero cambiar Ya no quiero seguir siendo lo mismo de antes Hoy, 24 de diciembre Yo tomo la decisión De ya no ser igual De cambiar Ya no quiero ser señalado de ladrón De ratero De nada Yo quiero cambiar Este 2019 Yo sé que va a darte bendición para mí Ya fuera de casaca Tienes razón, mi perro Sí, hombre Reacciona de una vez por todas Mi papá Yo no quiero volverte a ver ahí en ese pozo Por el amor de Dios Tanto que sufrimos por vos Que no salías de ese pozo Estar yo solo La gente me señalaba Yo no quiero volver a vivir lo mismo Reflexionar por el amor de Dios ¿Sabes qué, mi perro? Tiene toda la razón Mañana en la mañana Vamos para la iglesia ¿Vamos? 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 Mucha abuela, la verdad que este Brian Yo quería pasar una vida con él Pero él siempre prefiere estar con sus amigos Y andar debajo Me decepciona, la verdad Sí, mi amor Otro año más sin mi nieto Brian Qué lástima ¿Cómo quisiera tenerlo? Pero él siempre prefiere andar debajo Y salir con sus amigos Te tengo a ti, mi amor Ustedes me han costado mucho Yo los he criado con mucho amor Pero no estemos tristes Quieren un tamalito muy fresco Tiene la razón, abuela Pero no queda de otra que dejar La vida de Brian en las manos de Dios Pucha, qué frío está haciendo Otro 24 de diciembre más Siendo candil en la calle Y oscuridad en mi casa Dando mal testimonio a mi hermanito Y a mi abuela Probablemente ya han de estar dormidos Y yo Que en la calle Con mujeres Con gente que no sé si realmente Les importo Ay padre Ay padre, ayúdame a cambiar Tantos años que he desperdiciado Por andar en la calle Por andar vagando Señor, yo te pido que me ayudes A valorar más a mi familia A ser un buen testimonio Para mi hermano Para mi abuela Quiero que mi mamá nos dejó Desde muy pequeños Ella se esforzó Para salir adelante Y yo Todo lo que recibo Y todo lo que hago Lo gasto en ropa Y cosas caras Para impresionar a gente Que ni siquiera le importa Y siempre terminan criticándonos Hoy voy a tomar la decisión De ser diferente Señor, ayúdame Le voy a pedir A mi abuela y a mi hermano Bueno abuela Hay que prepararse Para la vigilia Del 31 en la iglesia Estamos preparados ya Hola Ya vine Vaya Que emoción Mi nieto lindo Te estábamos esperando Abuela Hermano Les quiero pedir perdón Yo durante todos estos años He preferido andar Con mis amigos Con gente que verdaderamente No me ama Y siempre los he abandonado Toda la vida Por andar en otras cosas Pero yo les quiero pedir De todo corazón Que me perdonen Yo les prometo Que a partir de esta navidad Yo voy a ser diferente Y yo los voy a valorar Abuela gracias por Desde pequeño cuidarme Enseñarme de la palabra de Dios Llevarme a la iglesia Pero yo toda la vida Pero yo toda la vida He sido un mal testimonio Este año yo voy a ser diferente Y a ti mi hermano Andrés Te prometo que Voy a ser diferente contigo Perdón porque cuando eras pequeño Nunca jugaba contigo fútbol Y siempre pensaba en otras cosas Pero adelante te prometo que vamos a ir a ver Vamos a ir al estadio A ver a tu equipo Que es malo y todo Pero vamos a gozarnos Y abuela si no hay muchas las molestias Nosotros estamos felices Que te regreses en casa Siempre te hemos esperado Con mucho amor Ahí está la mesa Siempre esperándote Con un tamal Es cierto hermano Nosotros te amamos Y siempre va a haber un plato Para vos en esta mesa No te preocupes Bueno y miro que me sirvieron Un tamalito ¿Le puedo entrar? Eseñalo Dios mío abuela Que rico se mira esto Wow De todo lo que me he perdido Lo amo tanto Vamos a hacer algo Nos vamos a dejar de llorar Y vamos a guardar al Señor Para que este 2019 nos bendiga Y les prometo Que el 31 nos vamos a ir a la iglesia ¿Le parece? Vamos a ir re mejorando Señor gracias por mi familia Gracias por mi abuela Gracias por este nuevo tiempo Gracias por mi hermano Mami Lo siento todo Por todo lo que yo he hecho De verdad yo he sido una mala hija Nunca he apreciado todo lo que tú has hecho Yo sé que tú has hecho todo lo posible Para que yo pudiera estudiar en los Estados Unidos Hay veces que yo me he avergonzado de ti Cuando me han preguntado Si tú eres mi madre Si sos parte de mi familia Yo digo que no Que no sos nada Que solo eres alguien que me está cuidando O que no eres familia mía Sino que solo estoy contigo Y lo siento de verdad madre Lo siento por todo Yo sé en esta Navidad He reflexionado Que no tengo que ser así Que tengo que verte más como una madre Aunque no haya estado contigo Pero yo te quiero demasiado madre Y también me hace falta demasiado Michelle Busquemos a la madre Yo sé que ella se fue Y no quiero que Yo quiero que venga No quiero que esté allá Me hace demasiada falta Ay hija La que tendría que pedirte perdón Sería yo Porque mira en qué circunstancias estoy Por no haber sido una buena madre Mira dónde está tu hermana Se fue ¿Vos crees? A mí me duele que ella se haya ido Ah porque yo no sé Que es lo que ella está pasando allá Las necesidades que pasan Yo he sido la que no ha sido una buena madre Pero yo te prometo Que ese año Yo le voy a pedir a Dios Tener un cambio radical en mi vida Para poder ser diferente Para que la gente entienda verdaderamente Que todas las personas Tenemos derecho a una oportunidad Y a poder cambiar Así que perdóname a vos hija Sabes que yo las amo A pesar de cualquier circunstancia Ustedes son mi vida Son la bendición que Dios me ha dado Porque el hecho de ser madre Es una bendición Y yo te prometo Que me voy a congregar Y la voy a llevar a ustedes también Así que Dios te bendiga Bueno mami Ya que nos desinceramos Pues voy a ir a reventar Después de ver Ya que ya van a ser las 12 Ay si ya van a ser las 12 Bueno ya me voy Mira chunga Yo te voy a decir la mera verdad Que corazón Esa otra Me acuerdo como que llama La otra hija tuya Pero al verte así chunga Me toca el corazón Y te voy a contar algo Que en mi vida Se lo he contado a alguien Yo chunga Yo estuve casado Y mi mujer me abandonó Por irse a vivir a otro país Y me quitó a mis dos hijos Y no me dejó criarlo chunga Y esta es la verdadera voz De Rosendo Chendo Es un personaje que yo me cree Para venirme a sentir adaptado a la ciudad Para venir a sentirme que yo soy el de otro lado Y el centro de la atención Pero yo que he hecho chunga Beber Trancear Perder dinero Ganar dinero Naipear Chivear Pelear gallo Y que he ganado Pero de todo esto Me ha quedado algo bueno Conocerte Porque sé que aunque has sido Una mujer doble cara Hay algo de luz De Dios en tu vida Y yo no sé De la manera que actúa tu Dios Que ahora yo lo voy a llamar mi Dios Ahora yo lo voy a seguir De tantas veces que yo fui a buscarte a la iglesia Algo se me pegó En las vigilias que yo fui Algo se me pegó Y yo ahora Le quiero prometer aquí A Dios Tú como testigo mío Que no me voy a dejar de congregar Como tienen por costumbre muchos Que sé que me va a costar el camino del bien Pero lo voy a hacer Porque Él me ha enseñado En esta Navidad Que realmente tengo que cambiar Este año ha sido el peor de mis años A mis hijos yo todos los días Todos los días los quisiera tener Y abrazarlos y no puedo La mujer me lo siento Y vos tenés tus dos hijas Ya no las trastejas Ya no lo agarras A mí me duele Pero yo callo Porque yo como te digo Soy un personaje creado Yo lo único que hiciera Era ser el papá de ellas De verdad Y darle lo que mis hijos me quieran Deberías de seguir Así como yendo La verdad que a mí me gusta Eso es lo que me he enamorado De vos, amor Mi gordito bello Que si vas así con ese acento Es que te siento bien macho Me gusta a mí Y seguirlo haciendo No hay problema Y pues por lo que decís Del cambio Sí, vamos a cambiar este año Vamos a buscarte a Dios Verdaderamente Y hay algo que yo te quiero pedir Y es que me apoyes Ir a buscar a Michelle Yo tengo que ir a buscar a Michelle Traerla para acá Porque ella tiene muchas necesidades Y yo tengo que apoyarla Como un mamá Como que me llamo Cheno Potoco Que te hallo la Michelle Y te la traigo Y eso sí Delante de Dios Chunga Y en la relación Que vamos a empezar Si Dios quiere A tus hijas Van a ser mis hijas Y de ahora en adelante No les va a faltar Nada Los chanchitos Que ellos vengan La mitad es para vos Mi amor Pa' que me las mantenga Bien bonitas Las dipotas Si señor Siga echando Pa'l rato La verdad Tengo todo lo que un mío O sea Juguetes Aire Televisión 4K Playstation Y Netflix Y yo robando Cuando no tengo necesidad Debería meterme al colegio Para sacar buenas notas Y no solo eso Me lo portaré muy bien Compadre Voy a ir a la iglesia Y seré diferente Señor Eres maravilloso No hay nadie No hay nadie como tú Señor Gracias por este día Tan magnífico Señor Que ya estamos terminando Señor Y por eso quiero elevar A ti Padre Celestial Una oración Y decirte Señor Cuán grande eres Señor No hay nadie como tú Señor A ti la honra A ti la gloria Señor Porque en este 2018 Porque en este 2018 Señor Tú nos has provisto Todo lo que nosotros Hemos necesitado Señor Por eso queremos Alabarte Y bendecirte Señor Y darte a ti el puesto Señor Darte a ti el honor Porque tú te lo mereces Padre Celestial Quiero suplicarte Señor En el nombre de Jesús Que tú bendigas Padre Celestial Nuestra nación Que tú bendigas Padre Celestial Cada hogar Que la gracia Y tu misericordia Señor Y sobre todo tu paz Pueda reinar En cada uno De los corazones De cada persona Señor Y así nosotros Podamos ser mejores Cada día Señor Bueno ya descansado Hoy ha sido un día bendecido Bueno Señor Hoy cumplí con el propósito De exhortar A todos esos jinetes Del apocalipsis Que andaban ya Chupando en esa fiesta ya Y bailando Estaban perdiendo el norte De todo Y no es posible Yendo a la iglesia Pero bueno Dios es bueno Y estoy feliz Porque podemos Que pasa amor Gracias por ser tan especial Conmigo Amor Te cayó más de chancho O que pasa Ay no amor Dejate de cosas Yo no estoy bromeando No perdón amor Es que como vos A veces No hablas en serio Pero dime amor Mejor quiero pedirte perdón Por Haber tomado El papel tuyo Y por haberte agarrado La billetera Quiero pedirte perdón Y decirte Que ya no lo voy a volver a hacer No me dejó nada Verdad mi amor Pero bueno No hay problema Quería pedirte perdón Porque el papel del hogar Sos tu que lo tienes que llevar Y la biblia dice Que tu eres el llamado Tu eres el sacerdote Y yo No quiero ser la misma Amor Mira yo Nunca te quise decir Porque vos sabes Que a mi me gusta la paz Y no me gusta pelear Pero chunga Te ha ministrado mal Te ha enseñado mal La verdad Y Y la biblia lo dice Que el que está llamado A ser cabeza Es el hombre Y no para pisotearte No es para tratarte mal No es para desordarte Sino que es un lugar Que Dios nos ha dado Y eso al final Te va a dar mayor bendición A ti Y a mi como esposo Y eso va a ser De que imagínate No nos hace falta nada Tenemos todo lo que queremos Pero Ya haciendo ese papel De verdad Tú como una esposa Honrando Mirándome mi lugar Y yo haciendo el sacerdote De esta casa Vas a ver como Dios Nos va a bendecir grandemente Y yo te perdono Porque te amo ¿Quién es la reina de la casa? Yo Así es mi amor Te amo ¿Vamos a ver una película? Vamos, vamos Está bien Que te amo Más Que te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.